Además de las principales fuentes de información para la evaluación de revistas que hemos visto hasta ahora, como el JCR, Scopus o el Estimago Journal Rank, existen otra serie de fuentes que también nos van a permitir comprobar la calidad de las publicaciones científicas. Una de ellas sería Google Scholar Metrics. Es una herramienta de Google que nos permite establecer el índice de impacto de las revistas a través del recuento de citas localizadas en Google Scholar. Nos va a proporcionar el indicador H5 que se calcula en función del número de artículos publicados por una revista en los últimos 5 años y el número de citas recibidas. Vamos a ver cómo tendríamos que acceder para localizar una revista. Accederíamos a la página principal de Google Scholar y a estadísticas. Aquí ya nos muestra una clasificación en función de las categorías y la localizaríamos a través de el buscador. Para esta revista nos dice el índice H5 que tiene que sería de 30, al pinchar nos explica cómo se calcula este índice y también la mediana H5. Además de Google Scholar vamos a ver otra fuente que también nos permite comprobar la calidad de las revistas. MIAR, Matriz de Información para el Análisis de Revistas. Es una base de datos que establece con una periodicidad anual la evaluación de las revistas. Va a analizar la presencia de las revistas en distintas bases de datos y en función de su presencia en fuentes secundarias va a calcular el ICDS, el índice compuesto de difusión secundaria. Un ICDS elevado significa que la revista está presente en diferentes fuentes de información de relevancia internacional. Vamos a ver cómo accederíamos a MIAR y cómo se localizaría una revista y su índice ICDS. Accederíamos a través de esta URL y buscamos en MIAR la revista. Bien, podemos buscarla por título o por ISSN. Si la buscamos por título, aquí nos aparecería ya la ficha técnica de la revista, su ISSN, sus datos de publicación. Aquí a la derecha podemos ver el ICDS, que es 11.0. Ya nos dice en qué bases de datos aparece indizada. En Scopus, en Sociosal Citation Index, en qué sistemas está evaluada, las métricas que tiene, las políticas de Open Access y cómo se ha calculado el ICDS. En esta otra pestaña de visibilidad podemos visualizar en qué bases de datos especializadas está presente como en Envase, en Medline, en Psicodoc y Sainfo, en qué bases de datos multidisciplinares aparece, su presencia en la Web of Science o en Scopus, los sistemas de evaluación que la contemplan y los sumarios donde vienen recogidos. Además, hay otras bases de datos y fuentes que nos van a aportar más información acerca de la calidad de una publicación, ya sea una revista o un libro, que podéis localizar en esta URL de la biblioteca, que es una biblioguía elaborada muy completa por el servicio de información y apoyo a la docencia. Además, también la FECID ofrece en esta URL material de formación complementaria de los cursos que ellos imparten de la Web of Science y de Scopus. Y muchas gracias por haber seguido este videotutorial.